A través de la pantalla de edición de un idioma de contenido, podemos editar o hacer un nuevo idioma de contenido. Esta pantalla de edición es bastante similar a la pantalla de nuevo idioma de contenido. En este caso particular estoy editando un idioma. Puedo cambiar el título, el idioma nativo, el código del idioma, que en este caso en inglés será N, el prefijo igualmente será N, la etiqueta del idioma será NGB. Si es que agrego un nuevo idioma de contenido, tendré que seguir las mismas reglas, utilizar siempre los estándares internacionales. En cuanto al estado, por defecto se encuentra publicado. Puedo colocar alguna descripción y finalmente en la parte derecha puedo colocar para el tema deseo, palabras clave y la descripción.